La Feria del Tercero del Libro va a ser del 23 al 28 de marzo. La carpa principal abre sus puertas a las 10 de la mañana y hasta en las 8 o 9 de la noche. Las demás áreas tienen diferentes horarios porque, bueno, se está con agenda específica que la pueden consultar en la página oficial fil.uabc.mx. ¿Y qué vamos a tener este año? Bueno, son 120 módulos, 320 casos editoriales, 79 actividades en el programa infantil y juvenil. Tenemos 55 presentaciones de libros, 12 conciertos, tanto en el anfiteatro como en el área de conciertos fil, que son el área como más grandes, donde viene Cuarteto de Nos, viene Porter, donde viene, bueno, todos los que van a estar en el concierto, ¿no? Y tenemos una obra de teatro, 46 actividades en el programa 55 Más. Este programa de 55 Más también se vio interrumpido en el tiempo de la pandemia y que les comentaba yo a todos los demás que en esta ocasión es la primera vez que regresamos con todos los programas que nos vimos afectados por la pandemia, por COVID-19, que no pudimos tener en las otras ediciones de las carías pasadas. Entonces, ahora regresamos con todas las actividades y son 55 actividades del programa, perdón, actividades del programa 55 y más. Y, bueno, esperamos que nos acompañe toda la gente para poder cumplir la meta de público, de visitas, que el año pasado fue de 85 mil. Recuérdeme su nombre y cuál es, qué edición de la fila es esta. Mi nombre es Vanessa Verdugo, soy Coordinadora General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia y esta es la vigésima cuarta Feria Internacional del Libro. ¿Completamente gratuito para todas las personas que vengan a los conciertos? Completamente gratuito, todo, 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 todo es para que lo vengan y lo disfruten, los bajacalifornianos y la gente del noroeste. ¿Dónde nos visitan la mayoría de las personas? La mayoría es Mexicali, sí, pero también hay mucha gente de Yuma, hay mucha gente de Estados Unidos, también tenemos registradas visitas de Ensenada, Tijuana, de San Luis, Río Colorado. Entonces, sí es una feria importante para la región noroeste. Gracias.